Nuevo movimiento de Elon Musk en relación a la red social X, antes conocida como Twitter. El multimillonario empresario estadounidense ha publicado que se llevará la sede de la famosa plataforma a Texas, en particular a la zona donde se encuentra su starbase de SpaceX. Elon Musk toma esta decisión después de que el gobernador de California, Gavin Newsom, promulgara una ley que prohíbe a los distritos escolares exigir al personal que notifique a los padres sobre el cambio de identificación de género de sus hijos. El empresario ha explicado que ya advirtió al gobernador hace un año que este tipo de leyes obligaría a empresas y familias a irse de California para proteger a sus hijos. Elon Musk ya se llevó en 2021 la sede corporativa de Tesla de Palo Alto, en California, a Austin, en Texas.